cascabelos o naja cabrón que chido a ver como se quedaron los dulces ahí viene uno ese es el que viene mas cerca como el titulo lo dice ya lo vieron algunos por eso les dije que unos seres muy especiales son unos duendes esta bien dificil subir el cerro si subimos un cacho de cerros si se dan cuenta estamos a la mitad estuvo pesadita la subida escuchan una voz rara no? si me cansó la subida fue un rato dice Ari que hace mucho drama el güero ya esta bien ya se comunico con ella son vecinos ah bueno el güero esta bien si no le llevamos unos cigarros ah no fumaba creo a los separos pasale hermano ya despues de lo que subimos aqui hay menos piedras hola alli es güey si verdad? si es alli es que mira como esta todo aqui esta especial para ellos no se mira si es el tipo de construccion que hacen mira Paco asoma el celular alli a ver si alcanzas mira lo que hay alli bien hechecito alli donde esta la lampara un árbol? no alli mira alli que es? ya viste? no veo una cuevita mira ah si mira acá bien talladita mira alli hay otra Paco enfrente de ti alli si uy gritó o cantó que hizo? enfrente de ti alli si uy gritó o cantó que hizo? alli es güey es allí es allí alli es allí es allí es allí es allí qué bonitos qué bonitos a ver si salen a ver si salen hola cántanos duende a ver si salen ¿Cascabelos o Naja? ¿Cascabelos o Naja? Voy Voy, voy Es que tengo que salir de aquí primero ¿Cuánto? Ya ¡Cabran! ¡Cabran! ¡Qué chido! A ver cómo se quedaron los dulces Espérame, espérame, espérame ¿Qué? ¿Adentro? Sí A verte en la térmica Chécale Adentro Ahí están los dulces miren Vamos a dejarlos bien formaditos, ¿no? Y le damos una vuelta y a ver si los tocaron Ahí están Va a dejar la cámara allí, miren Y ¡Ay! Están hablándole Están hablando, Hugo Sí Y ¡Ay! Están hablándole Están hablando, Hugo Sí Están hablando No, este no es el cerro Hay muchos, Hugo Aquí en Guanajuato Y Pensé que eran balazos, no Hay muchísimos cerros, amigos Y tenemos fuego Sí Fíjate ¿Tenemos fuego allá? Es que no me la rompo Oye, es la copa de un árbol igual Sí Sí, debe de haber brujitas Estamos en Guanajuato Imagínense Sí, debe de haber brujitas A ver A ver, a ver A ver Y Sí los has de haber visto No manches, qué chido ¡Oh, miren! ¡Miren, miren, miren! Los mordieron ¡Miren! Espérate, no la muevas No muevas No muevas, no muevas nada Mira, estos Aquí había tres y dejaron dos acá ¡No manches! Dejaron dos acá y allá cuántos ¡Miren! ¡Están mordidos! Mira, a ver, a ver Se movieron las estabilizadoras, están en stand-by ¡No manches, ve esto! ¡Miren! ¡Están mordidos! Déjenme agarrar la cámara ¡Vean la cámara! ¡Qué chido! El estabilizador Ay, perdón ¿Los mordieron? ¡Miren! ¡Están mordidos! ¡No manches! Es algo muy bonito ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí! ¡Aquí atrás! Es algo muy bonito ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí! ¡Aquí atrás! A ver, a ver, a ver Sí, eso lo escuché Están mordidos Están mordidos Están mordidos Híjole Híjole, que pudiéramos grabar uno Sí, como llegaron por atrás La dejamos En... Como en diagonal Para que se vean si llegan ¡Ay, mira! Sí se las llevaron ¡Pero ve las piedras! ¿Las dulces y las piedras? ¡Ve las piedritas, güey! No, y comieron más dulce Se llevaron las monedas, güey ¿Allá comieron dulce? No No, no se acercan por la cámara Se ríen Uy, aquí están Omar, aquí están Mañana hay mucha tarea ¡Pero miren cómo muerden los dulcecillos! ¡Tienen saliva, güey! ¡Mira! ¡Que les brilla, verdad! ¡Sí! ¡Como saliva! ¡Guau! ¿O no los ha... Sí, sí, ella es mordida ¿O no los habrán roto con las manos? ¡Sí! Déjenos grabando hacia atrás, Lee Tal vez lleguen otras por detrás ¿Qué les parece? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, este chiquito aquí lo metieron! ¡Ah! ¡Divinas! Metieron uno ahí, mira ¡Mira! ¡Qué chiquitito ahí! ¡Qué chingón! Ahí viene uno Ese es el que viene más cerca Han de estar viéndonos amigos La transmisión, como se riega la IP Estoy en Facebook Siempre pasa